qué pasa chicos aquí en 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y por cierto estoy de mala leche porque ya sabéis si no sabéis pues podéis ir a twitch a cotillear pero hubo un error de grabación del juego de lo que sea estaba haciendo concretamente esta parte que no sé si la llegaste y saber o no pero de repente se friseó el juego yo estaba grabando tranquilamente y emitiendo en twitch así que no voy a emitir en tweets al menos por ahora porque no quiero que me pasen esas mierdas en directo y que todo el mundo se quede en plan jaja y pues eso se me friseó no sólo el juego sino el ordenador entero lo cual no lo entiendo así que creo que no es buena idea ponerse a transmitir mientras se graba vídeo y lo he dicho estamos en esta parte parte en la que nos van a partir la madre y espero que no suceda debo de acordarme de los controles ya sabéis que en el episodio anterior pues está un poco de aquella manera no porque no sabía muy bien los controles y tal pero ahora sí para ya sabemos que con el gatillo izquierdo se fijaba a los enemigos y que fijando a los enemigos le puedes hacer la contra y pues eso hay que ser preciso no por suerte lo estamos jugando en normal y no en ultra difícil o algo así ya os digo yo que si jugásemos un juego en ultra difícil y tuviésemos que hacer parones en la serie pues los episodios iban a ser un caos siempre pero bueno de todas formas estamos subiendo ahora mismo series que me apetece grabar pero hay gente que está suscrita aquí sólo por celda y si no subes celda pues mira yo no te veo cruz y yo lo respeto pero ahora bien también tienes que respetar que si estás esperando una teoría y sólo está suscrito por una teoría de mierda pues lamentablemente no me salga de los huevos no es muy típico es en plan esperáis algo a bueno puedes haberte visto x vídeos antes de empezar a pedir sólo lo que te interesa a ti no cruz vale eso lo hemos hecho para nada porque lo que hay que hacer es volverse volverse y enfrentarnos a un montón de enemigos cuando digo un montón son un montón igual lo que me rayaba de esta serie era eso no que cada vez que te matan tienes que volver a hacer todo literalmente me refiero a cuando te matan te matan no estás estos pequeños fail no vale me pasa de listo me lo merezco pero con la tontería va bajando la vida igual no debería no debería pensar tanto como veis el joystick lamentable vale ya podemos empezar aquí tengo que estar un poco focus porque son unos cuantos vale ese es el problemático que no le quiero fijar pero bueno también teníamos aquí una tetera ya sabéis que las teteras dan mucho por saco madre mía de aquí intentando evaderme de los guantazos como igual vale no tengo como disparar ok no veo madre mía ahí lo llevas vale esto como era era algo así no bueno ahora le hacemos más daño le hemos roto el brazo ese que se cubre bueno mejor que antes lo estamos haciendo es que que barbaridad el tema de que se te pille una grabación o que te pase algo entre medias jode mucho vale pillamos esto y ya estaría pues esta pelea que ha parecido bastante normal lucha me ha costado tres intentos aquí donde lo veis vale se está grabando el audio pero igual el del juego no me cago en ross a ver si se está grabando si creo creo que claro cuando cambio de escena no veo si se está grabando o no espero que si lo estoy esgozando y disculpad las paranoias pero es lo que hay los conejitos esos son infinitos no creo recordar esta palanca que me soluciona ah una ascensora ahí vale eso es para subir a donde no lo sé quiero investigar por aquí primero porque siempre hay cosas ocultas como esta botellita las botellas que no recuerdo para qué son creo que son coleccionables sin más no te van a desbloquear aquí la munición infinita pero bueno tampoco me acordaba de los dases le daba al círculo como si fuese dark souls o algo a ver a ver aquí cuidado vale vale lo tenemos aquí hay un puño vas a bajar no vas a bajar si si baja vale a ver si aquí podemos restaurar un poquito de vida pim pam chucu 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 pim pam pipipim 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 y let's go pumba pumba hay que poner vale botoncito por aquí vale terremoto de algo vale vale que se lo está liando crees que eso nos detendrá es una minucia me largo no me cogerás ni lo intentes vale pues imagino que esto ya será el último paso para rescatar a nuestro amigo el sombre red road sombre red road es por aquí vale vale si si lo es no se si esta palanca o es una central vale por aquí se van las patas del sombrerero imagino que nosotros también bueno pues por fin tenemos al sombrerero arreglado veis por ejemplo esta parte del juego me parece excesivamente larga lo podrían haber recortado la mitad pero bueno imagino que para el siguiente juego si es que lo hacen estas cosas las pulirán trabajo terminado estas completo sombrerero y ahora que pasa con este maldito tren me siento como un hombre nuevo o como lo que sea me siento como una primavera a punto de florecer como un engranaje engrasado como un impoluto trozo de metal que se te clava en el ojo respóndeme sombrerero estoy sufriendo y todos estos cambios son la causa o el reflejo o el efecto que esta pasando cuales son las nuevas reglas la ley solo solo es un susurro un camino para preguntarse quien quien sabe como medir las reglas compárate medir reglas crueles debería haberte dejado en trozos venga lo mínimo que puedes hacer es ayudarme a descubrir qué pasa es enorme el sombrerero impresionante como veis el rollo del sombrerero es otro bastante distinto al que tenemos en nuestra mente ha sido descuartizado roto en trozos y no pasa nada de ahí que sea un poquito el mundo de la licia en el país de las maravillas un poquito perturbador pero bueno a ver y tal no sé qué disculpen disculpen ya estoy ya estoy no me raquen vale ahí tenemos acceso a un recuerdo así que vamos para allá es que nunca tengo claro si llego con los altos dobles estos vale madre mía que esperanzador mensaje vale creo que tenemos dientecitos de sobra para poder mejorar el cuchillo si quiero 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 vale ahí está ya para el siguiente nos piden 800 una locura pero ostras aquí creo que hay enemigos fijaros que ha hecho de sombrero vale arrojar bomba de relojería no sé qué si yo lo que lo único que quiero es que las bombas le cortan el brazo me refiero al enemigo gigante bueno a estos pequeños si les hacen pero a estos no estoy seguro hostia para ahora mete bien ah vale el truquillo es porque no me puedo hacer grande vale 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 lo estoy haciendo mal que se me olvida fijar al bicho vale vale ahora menos mal no sé ni cómo ha sobrevivido a eso no recordaba el botón de fijar la verdad estamos en la mierdísima también os lo digo de tal forma no sé cuando va a haber un punto de control el que dijo que ningún libro es tan malo y que es posible encontrar algo bueno en él no leyó la filosofía proverbial de Martin Farquhar Schupper la verdad es que el doblaje español en este juego estoy muy orgulloso de los actores porque son actores no es sólo hablar por hablar parece un terremoto ¿qué está pasando? ¿tengo pinta de saberlo? ¿tu juicio debe de estar gravemente perjudicado? ¿a qué ahora punto de control? es que no recuerdo si se podía guardar como tal ¿y qué le pasa? ¿por qué tengo el chisme este bugueado en el brazo? que alguien me lo explique Alice la bug vale vale ya está ya está no era para tanto gente bueno aquí nos curamos nos curamos un buen rato y seguimos curándonos y después de curarnos nos seguimos curando vale vale esto no sé si era así pero me sirve vale aquí más cajitas tal dientes dientes que es lo que les jode pero coge el diente otro bug ah no está aquí never mind ¿os acordáis que dije que hubo una chica que decía que no quería seguir jugando a este juego porque tenía bugs y no sé qué y yo decía no eso es la gráfica que no te lo mueve bien pues al final sí que resulta ser que tiene algún que otro bug a la vista está vale vale aquí hay que disparar ahora sintiendo filo de putz ratoncito pérez este es el traje de farmear dientes en teoría con este traje consiguen más dientes de lo normal esa es la teoría así que este es el traje de llevar puesto todo el juego sin más sé que el juego tiene más trajes pero lo óptimo sería usar este ahora bien si quieres conseguir todas las cosas si te chupa un huevo pues que es lo que va a pasar en esta serie pues ahí ya vamos cambiando los trajes bueno trajes vestidos mejor dicho ahí está el sombrerero nos dice que vayamos para allá y como vamos para allá usando la palanca quiero entender ah no que eso es para que se escape él y yo qué ah vale nosotros por ahí a ver el sombrerero hemos encontrado el origen del templor esos dos están temblando qué tramarán tú pido sombrerero y alis no nos detendréis ya ha salido llegasteis tarde los execrables modales en la mesa destruyen el país de las maravillas corruptos despojos desquiciados una delicia de ¿En serio crearon ese tren infernal Para destruir el país de las maravillas? Y eso importa, merecen morir ¡Ostras! ¡Basta de charla! ¡Hora de luchar, señorita! ¿Luchar contra qué? Se me calma usted, ¿eh? ¡Abandona las falsas esperanzas! ¡Olvida el pasado! ¡El daño ya está hecho! ¡Que la locura se apodere de todo! ¡Reanuden la estupidez! Oye, oye, oye Se me calman Le bajan tres tonitos Ah, se rompe solo Digo, final boss Pero no Ah, el buen sombrerero es el que nos salva Ok No, no ¡Espensado de la plena! ¡Los invitamos! Lo que de verdad quería Era otra reunión de té Sombrerero lo prometiste ¿Dónde deja ese rey? ¿Cuál es su destino? Dime Ahora No hay tiempo para Lo que tengas que decir es La hora del té Habla de trenes con la tortuga Dirige la línea del espejo ¡Vamos vosotros! No podemos seguir siendo amigos Tengo un estupendo dar a Jillian A beber Mis recuerdos están rotos Intento recoger los pedazos Pero creo que el tren me lo impide Tienes que ayudarme Lo prometiste Pregúntale que duda a los que se dudan a sí mismos Quienquiera que sea Muy conciso Se parecía morir Estoy a punto de ahogarme En mi ignorancia Bueno Pues una vez más El sombrerero Nos deja todo en Dios No nos quiere ayudar He pescado una ninfa de río Por todos los santos Él actúa de forma misteriosa ¿Tendrá planes para ella? Llevadla a la sirena mutilada ¡Qué asco de río! ¡Alquilad una cama! ¡Qué asco! ¡Qué asco de río! Cuesta deslombrar a una muchacha en una reyerta ¿Qué crees que estás haciendo? Así de natural Me gusta Para mí es antinatural ¡Piérdete! Pues nada Creo que vamos a dejar el episodio por aquí No sé cuánto llevaremos Vamos a chequear Como siempre hacemos Y llevamos 23 minutos Pues bueno Yo creo que está bien Un episodio más cortito Y lo dejamos por aquí Y a ver qué nos depara Esta aventura de Alice Madness Returns Que por cierto Hemos Returns Al mundo original Así que no sé Ahora salseo Lo veremos En el siguiente episodio Un saludo a todos Cracks Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!